El Ayuntamiento de Tudela patrocina este espacio. En honor a su patrona, a Santa Ana, y quienes no se pierden ninguno de los actos es el grupo de gaiteros de esta localidad, a los que vamos a saludar ya está con nosotros Javi Pérez de Obanos. Hola, ¿qué tal Javi? Hola, buenos días, muy bien. ¿Qué tal se llevan las fiestas? Pues bueno, se llevan bien, la cosa que hay ratillos en los que hace mella en el cuerpo ya, pues tanto día de fiesta, pero bueno, estamos bien, todavía bien. Os queremos agradecer que también hayáis participado en este programa, hemos arrancado con vosotros, también vamos a despedir, pero yo quería aprovechar un momento para charlar contigo, porque vais a cumplir 40 años poniendo música con la gaita, ¿no? Sí, bueno, vamos a cumplir 40 años de nuestros inicios como gaiteros, como un poco el germen del grupo, pues surgió eso hace justo 40 años, en octubre, con un curso que se montó aquí de la mano de los gaiteros de Pamplona, José Luis Fraile y Javier Lacunza, pues empezó un poco lo que fue la introducción de la gaita en la ribera, en Tudela y en la Merindad. Hay una bonita historia, porque con anterioridad, en los años 50 y 60, la gaita se tocaba, sobre todo, estaba monopolizado con tres familias de Estella, ¿no? Sí, habitualmente, bueno, aquí han venido siempre los gaiteros de Estella, pero bueno, en Navarra, poco después de la guerra civil, ya con la desaparición de los últimos gaiteros de Pamplona, pues fueron las tres familias estellesas las que mantuvieron la gaita en toda la comarca y alrededores. Y a raíz de que se vendiese una gaita a una familia, a los hermanos Lacunza, comenzaron a tocar, se dieron cuenta que sabían y empezó la introducción y la enseñanza, ¿no?, de este instrumento. Un poco el tema, ¿no?, pasó de ser una cuestión familiar a ser algo ya más abierto y entonces empezó a entrar gente que no estaba en ese circuito de las familias y empezó a aprender de una forma un poco más generalizada. Ahora hay muchas personas que quieren aprender a tocar la gaita. Sí, la verdad es que hay mucha gente, no solo aquí en La Ribera, en toda Navarra y en las provincias limítrofes también, donde ha tenido influencia la gaita históricamente, pues hay mucha gente que se ha decantado por aprender a tocar la gaita. ¿Hay escuelas? Hay escuelas, a escuelas ha habido desde hace ya mucho tiempo, pero bueno, ahora la fórmula más utilizada es la introducción de la gaita en las escuelas de música, como cualquier otro instrumento de los que ya había en los formatos anteriores. Y los gaiteros de Tudela, como decíamos, están en todos los actos, no puede faltar, la gente os quiere mucho, ¿no? Bueno, aparentemente sí, la verdad es que tenemos un vínculo importante con la ciudad y la verdad es que es normal porque estamos no solo durante fiestas, sino durante todo el año, pero en fiestas sobremanera, pues desde las dianas, los gigantes, los bailables y algunos ratillos que lo decidimos nosotros también por nuestra cuenta. Ahí estamos. ¿Citabas los gigantes el pasado sábado? Tuvo lugar la gigantada, os reunisteis diez grupos de gaiteros y tocar al unísono tiene que ser algo que a uno le llega, ¿no? De manera especial. Pues sí, para empezar, tener aquí a compañeros, algunos de cerca, otros de no tan cerca, otros de más lejos, pues es un momento bonito para tocar juntos y luego para pasar un rato agradable durante todo el día. Y Javi, ¿cuándo terminan las fiestas de Tudela? ¿Las echa de menos? ¿En ese pobre de mí? Bueno, esto ya sabes cómo es, esto empiezas con muchas ganas, luego suele haber un pequeño bachecillo ahí que parece que dices, ¡ay, a ver si se van acabando! Pero cuando se acaban otra vez, te pica, dices, ¡joder, qué pena que se han acabado! Pero bueno, es así, es el ciclo y cuando se acaban, se acaban. También soléis aprovechar las fiestas para juntaros todos los de la banda, comer, almorzar, disfrutar de las fiestas de otra manera, ¿no? Pues sí que lo hacemos, claro. Tenemos días en los que algún día hacemos alguna comida y luego los almuerzos, pues más que nada, con los compañeros que te tocan ese día para ir a Los Gigantes, pues se suele almorzar previamente, sí. Pues muchas gracias, vemos a espontáneas que pasan por aquí, por nuestro set de Navarra Televisión. Muchas gracias por haberte acercado hasta aquí junto con tus compañeros y vamos a despedir después esta muga especial de las fiestas de Tudela con vuestra música. Pero antes, ¿qué te parece si nos acercamos hasta un acto que tuvo lugar también este fin de semana en el que se hizo un homenaje a la Tudelana Popular? Están programados más de 300 actos para celebrar las fiestas de Santa Ana, muchos de ellos los organizan las propias peñas, como la Peña Mosquera, que hoy va a otorgar uno de los mejores premios, como es la Tudelana Popular. ¿Me puedes dar una pegatina que voy a entrar en la Peña Mosquera? Peña Mosquera, ¿verdad? Y ahora vamos a conocer a Tere Jiménez, que es la persona que va a ser homenajeada en breve. ¿Nerviosa, Tere? Mucho, mucho. ¿Pero por qué? Pues porque soy así, soy nerviosa ya de por sí, con que ahora ni te cuento. Tranquila. Tranquila, tranquila, procuro. Ella se merece que a una le canten jotas, que se acuerden de ella y que la aplaudan. Mucho. Sí, además ha tenido una tienda un montón de años, es vecina del barrio de Lourdes. Ay no, fíjate, tantos años. Que se lo merece. Desde los 14 que estoy aquí. Pues voy a coger sitio. Sí. Me voy a primera fila. A primera fila. Adiós. José Antonio Martínez Cascán es el presidente de la Peña Mosquera, que organiza ahora mismo este premio, este homenaje, pero con anterioridad fue otra peña, ¿no? Sí, pues con anterioridad este homenaje empezó en el año 80 la Peña San Juan y ya en el 97 la Peña se disolvió y justo San Martín nos comentó si queríamos continuar con el acto. Nos pareció un acto que no se podía perder, es un reconocimiento pues a una persona mayor, a una bola de tuera y bueno y desde el año 97 lo tenemos nosotros asumido, cogido y ya llevamos ya pues desde el 97 que son 22 años. Tere Jiménez hoy está nerviosa y el presidente, ¿de que todo salga bien o no? Hombre, todos los años es lo mismo, ¿no? Pero siempre te entran nervios porque claro, hablar delante de la gente yo no estoy muy acostumbrado, la verdad. Pero bueno, esperemos que salga bien como todos los años. ¿Quiere que le dé un consejo? Imagínese que todos los presentes van en ropa interior. ¿Ese consejo? Que sí, que así se tranquiliza. Hombre, te tranquilizamos o te da risa. Un fuerte aplauso para ella. ¡Fuera, pues. ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! Hoy es un día también muy bonito para nuestra abuela, la abuela de Tudela. Y bueno, pues además Santana, que es la abuela de todos los tudelanos, pues nosotros queremos mucho a los abuelos y entonces tenemos que darle un homenaje como hace la Peña Mosquera. Y bueno, pues todos los que tenemos abuelos o los que hemos tenido, pues sabemos el cariño que les procesamos y que nos procesan. Por lo tanto es un bonito homenaje, además a una mujer, que es una mujer del barrio de Lourdes, que tenía una tienda de toda la vida. Por lo tanto es una cosa muy bonita y yo creo que es un homenaje que cada año va a más en Tudela. Así que como el hortelano, como el tudelano popular, pues la abuela de Tudela es una cosa muy bonita y muy especial para todos los tudelanos. Y en uno de los actos más emotivos, no podía faltar Arellano, siempre está aquí y está presente en todos los momenticos. Es el autor de numerosas jotas, como por ejemplo de ese primer momentico que se vive la procesión que cantan Sandra y María, les escribes la letra y se la das el mismo día, ¿no? Cinco minutos antes, para ser más exactos. Empecé con 15 años, con 15 añicos, escribiendo poesía. Y a raíz de eso, pues empecé a... Bueno, todos los grupos de Jotas me llaman para hacerles las letras alusivas. Luego tengo el himno del Tudelano, es mío, la letra. El de la Peña Ciudad Deportiva. Bueno, tengo un montón de himnos también y bueno. Me vais a permitir, tengo un regalo para vosotros. ¿Por qué tiene un regalo para nosotros? ¿Y qué dice? Bueno, normalmente a los famosos y a los demonios que hacemos, preparo unos bandos que se llaman. Y en esta ocasión el bando está dedicado a vosotros, y dice así. En Tudela, Navarra, a 26 de julio de 2019, se hace saber que a Paula y todo su equipo quiero dar la bienvenida y que sepa que en Tudela es siempre bien recibida. Por su excelente trabajo va mi felicitación que os dan los tudelanos Navarra Televisión. Y es que todo lo que hace está hecho de maravilla. Y como muestra un botón, el popular tiramillas. Estos versos os dedica de una manera especial este amigo Tudelano que os valora de verdad. Sabed que tendréis y que me tendréis siempre. Si hay que echaros una mano, que siempre podréis contar con Jesús María Arillano. Pues Antonio, ¿te ha servido mi consejo? Sí, sí, me ha valido, me ha valido. ¿Has hecho reír a todo el mundo? Sí, hombre, se la han pasado bien. Ha habido un momento divertido y yo creo que se la han pasado bien, sí. Ha valido tu consejo. Vale, pues ya lo sabes, ¿eh? Pero eso queda entre tú y yo. ¡Picarón! Veíamos a la abuela popular, a Tere Jiménez, que no podía remediar el echarse a llorar con este bonito homenaje que realiza cada año la peña Mosquera. También veíamos en el reportaje a todo un pillín. Estamos hablando de José Antonio Martínez, el presidente de esta peña. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Hola, ¿qué tal? Buenos días. José Antonio, ¿qué te llaman también Tudelica? Pues sí, me llaman Tudelica, pues viene un poco porque mi suegro se ha pedido Tudela y bueno, el apodo le vino de Tudelica y ya pues parece que me lo han acoplado a mí en la peña desde hace bastantes años. Y a partir de ahora también pillín. También, el pillín me lo sacaste tú y bueno, tú también algo de pillina tienes. Pero te sirvió el consejo, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, que me sirvió el consejo y bueno, yo creo que fue un acto muy bonito. No te creas que ahora os estoy imaginando en ropa interior, ¿eh? Tampoco a ti, Miguel Arrastio. Ese fue el consejo, ese fue el consejo. Miguel, ¿qué tal? Que venía toda la gente en ropa interior. Una peña que va a hacer reformas de su sede, eso significa que hay gente que quiere entrar en esta peña, ¿no Miguel? Sí, sí. Que está muy viva. Sí, la peña está muy viva. Tenemos el número limitado en 50 socios y bueno, pues hay gente en lista de espera. Y ahora nos vamos a meter a hacer unas pequeñas, a ver, reformas no, vamos a cambiar la cocina, vamos a lavarle un poquito la cara que ya le toca. Y sí, sí, la verdad es que sí, es una peña que parece que tira para arriba. Una cocina en la que se pasan muchas horas porque hay que preparar todos los eventos o muchos de los eventos que organiza esta peña durante las fiestas de Santa Ana. Pues sí, durante las fiestas de Santa Ana pues organizamos, como bien sabe todo el mundo, bastantes eventos. Pues comida, una paella el día 25, el día 26 también tuvimos otra comida, la verdad que sí, entre comidas, cenas y actos de DJs y de juerga, pues la verdad que hay bastantes eventos, sí. ¿Hay tiempo para disfrutar también de la familia durante estas horas? Sí. O durante estos días se dice, bueno, me vais a ver pero menos. No, hombre, a ver, cuando te metes en una peña tienes, ya sabes a qué te metes, ¿no? Y eso te va a obligar pues a pasar muchas horas allí. Pero bueno, tampoco es una peña excesivamente, digamos, limitada a la fiesta, ¿no? Yo voy con mis hijas y con mi mujer y la verdad es que es un espacio como además muy integrador, ¿no? O sea, no desdices si vas con los niños en las comidas que organizamos, muchos socios vamos con niños. Es una peña de fiestas pero digamos que puedes integrar muy bien a la familia sin mayores problemas. Uno de los actos que más os emociona es el que acabamos de ver, el de la abuela popular en este caso. Pues sí, es un acto de los que más nos emociona no solamente a nosotros, creo que emociona también a Tudela o a toda la gente mayor. Porque lo que se ve es que cuando se le hace el homenaje, todas las amistades, familiares, pues están allá presentes. Y este año pues bueno, parece que ha sido, yo creo que habrá sido de los más emocionados. Porque le ha costado a la señora muchos lloros. No podía ni hablar, ¿eh? De la emoción. No, la verdad es que no podían hablar. Cada vez que le decíamos algo se echaba a llorar y no podían hablar, la verdad. Cuando os ponéis en contacto con las abuelas de Tudela, ¿quieren recibir ese homenaje? Hombre, pues ha habido abuelas que no han querido recibirlo. No sé si, no sé, pues por vergüenza o no sé. La verdad es que no lo sé. Yo recuerdo una abuela que tenía 101 años, que vivía en la cuesta del Regio. Y cuando fuimos, se lo comentamos a los hijos y los hijos nos dijeron, no, no, ir a hablar vosotros con ella, que vamos, basta un genio. Y vivía sola la mujer. Y cuando fuimos, otro socio y yo de la peña, vamos, poco más que nos saca escobazos de su casa. Sí, sí, es cierto, ¿eh? Diría yo, no soy abuela todavía. No, no, decía la mujer que no, que no, que la dejáramos tranquila, que ella no quería saber nada. Digo, bueno, pues vale, pues si no quiere ser, pues bueno, pues... Por la general lo acogen con mucha alegría. Ahora, es que cuando te diriges a ellas, por la general, sí, sí, se alegran mucho. Y, ay, ay, y por qué a mí, te preguntan, y por qué me habéis elegido. Y, bueno, pues no sé, cada año se preparan, hay varias candidaturas y elegimos un poco, pues, a la que nos parece mejor, ¿no?, cada año. Hablábamos con el presidente de la Federación de Peñas de la importancia de estas asociaciones, que organizáis muchísimos de los eventos de estas fiestas y queríamos conocer el origen de esta peña mosquera. Bueno, pues el origen de esta peña, el año pasado hicimos el 40 aniversario, el origen de esta peña, pues fue prácticamente, pues una cuadrilla de amigos, pues al final coges un localcillo, pues como tenemos la peña, y poco a poco, pues se va formando una peña. Yo ahora concretamente llevo 40 años en esta peña, vamos ya para el 41. Y es lo que te comento, pues es una cuadrilla de amigos, yo era el más chiquillo en aquellos años, y ahí estamos, y poco a poco, pues va mejorando, va mejorando, y ahora llega un momento, pues lo que ha comentado el otro socio, mi amigo, pues que tenemos gente que quiere entrar en la peña, porque ve el ambiente que hay, los actos que se preparan, y estamos siempre a tope, y es lo que hay, o sea... ¿Y de dónde viene el nombre de Mosquera? ¿Por qué? Pues el nombre de Mosquera viene de los campos que hay aquí en Tudela, que se llama Mosquera, y bueno, pues coger un nombre, pues que sería representativo de Tudela. Miguel, ¿cómo van a terminar estas fiestas en esta peña? Con yodos, alegría, en parte... Sí, eso seguro, eso seguro. A ver, nosotros ya terminamos el sábado con actos organizados, y a los tres últimos días, un poco, pues también por petición de los socios, pues dejar un poco la peña libre para los socios. Lo que pasa, pues que bueno, nos llaman a fiesta enseguida, y ayer, por ejemplo, se lió una buena fiesta en la peña, ¿no? Y además completamente improvisada. No sé, la acabaremos, pues bien, supongo que un poco cansados, pero bien. Y ya, pues a preparar la siguiente, porque claro, las peñas se nos oye mucho en fiestas, pero nosotros también somos una peña que un poco por conservar ese origen de cuadrilla de amigos, hacemos, durante todo el año estamos haciendo cosas. Prácticamente todos los meses del año tenemos algún evento para socios y abierto a los socios. Nos hacemos excursiones, nos vamos por aquí, al Burgo de Osma estuvimos en la Cerdo Experiencia, en octubre celebramos el Oktoberfest, es decir, todos los años, todos los meses, tenemos alguna fiesta, y la verdad es que viene muy bien, viene muy bien porque hemos hecho una cuadrilla muy majada. Y de esas reuniones, además, surgen iniciativas para organizar ya las fiestas de Santa Ana de 2020. Claro, eso es, eso es. Que no se organizan así como así. No, no, las fiestas, nosotros empezamos a prepararlas, pues hacia noviembre y diciembre, es cuando ya empezamos a dar un poquito vueltas a la cabeza, por intentar ver un poco cómo, qué es lo que vamos a hacer. Miguel Arrastio, José Antonio Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros, que disfrutéis de estas horas de fiesta que todavía quedan en Tudela, y para animaros un poco, que os veo así como alicaídos, yo creo que es porque ayer la liasteis, ¿no?, como ha comentado Miguel, que surgió de repente. ¿Cuántas horas habéis dormido? Bueno, yo la verdad hoy sí, hoy he dormido siete, ocho horas, pero bueno, ha habido el primer día dormí tres, el segundo otra cuatro o cinco, antes de ayer dormí dos. Pues para que se os pongan ganas de fiesta, vamos a volver a escuchar a los gaiteros de Tudela. 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 Gracias por ver el video. Gracias a los gaiteros de Tudela por habernos acompañado en el programa de hoy. Nosotros ya nos despedimos desde Tudela, donde regresaremos mañana para celebrar el último día de las fiestas en honor a Santa Ana, patrona de la capital de La Ribera. Vendremos con más actuaciones, con más música, con reportajes, con los protagonistas de estas fiestas, que ya van a empezar a preparar las fiestas del próximo año. Nosotros ya nos vamos. Adiós. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que yo controlo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tudela ha patrocinado este espacio.